Y bueno, y que tenemos también, que más tenemos, creo que el calendario de lo que está pasando el fin de semana en Orlando. Sí, así es, así es. Vámonos a Orlando, señores, porque tenemos un calendario de los eventos del fin de semana. Veamos qué fue lo que sucedió. Saludos, amigos. Les habla Almari Hernández. Y este calendario de eventos es traído gracias a Salsa Latina, la discoteca de los artistas. Salsa Latina te invita a este y todos los sábados a noches de rumba con DJ Franchi al palo. En la mezcla DJ Lex, Juan, DJ Wishi con la animación de Gaby Calderón y Chololito. Damas entran gratis y toman dos por uno hasta las 11 de la noche. Salsa Latina presenta el 8 de mayo directamente desde la República Dominicana. Mozart la para, cantando sus éxitos en vivo y mucha música para el bailador. Y otro evento que no te puedes perder es el domingo 10 de mayo. Café Teatro Candilejas presenta el Standard Comedy. ¡Ay, qué madre! Y este ha sido el calendario de eventos por esta semana presentados a ustedes por Salsa Latina, la discoteca de los artistas. Y esta es su servidora, Almari Hernández. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias, Almari. Qué bien, qué bien. Tenemos bastantes eventos. Muchas cosas. Hay mucho que hacer. Sí, señor. Yo no sé por qué la gente se aburre. No, no, no sea burro. Hay que salir. No sea burro. ¿Dónde está el burrito? Gracias. 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 Gracias.